Mi nombre es José Guadalupe Segura Patiño, vengo del municipio de Pueblo Viejo, Veracruz. El día de hoy vine a recibir mi prótesis. Me siento otra persona porque en realidad yo me tenía que valer de las muletas y ahora que ya tengo mi prótesis, pues se siente bonito volverse a parar. Ahora sí que como niño chiquito, pues a dar mis primeros pasos. Como siempre dije, pues darle muchas gracias a Dios. ¿Y cómo va a ser mi vida? Pues mejor, mucho mejor, porque pues ya voy a contar con mi prótesis y voy a sacar adelante a mi familia ahora sí. Todos son mi motor, porque pues eran los que me dieron mucho ánimo, no me dejaron. Al gobernador y como dice la directora del Día Estatal, pues gracias, muchas, muchas gracias por su apoyo, ¿verdad? Porque pues sin el apoyo de ellos a lo mejor esto no se hubiera hecho realidad.